Mi nombre es Chustamara y en este episodio he tenido el placer de poder conversar con Ángel, más conocido en las redes sociales como arroba gorilangel. Durante toda la conversación vais a ver esa pasión, ese interés que tiene Ángel por leer, por conocimiento, por cultivarse, por conocer casi absolutamente todo sobre la hipertrofia y sobre la suplementación. Tratamos un montón de temas, desde aspectos más personales, de cómo trabaja, cuál es su formación, hasta aspectos que tienen más que ver con el desempeño profesional. Desempeño profesional basado en donde se centra especialmente en la hipertrofia. Se ve durante todo el capítulo, además todo ese interés que él muestra por experimentar en propia persona los efectos de diferentes suplementos, los efectos de diferentes entrenamientos para luego así poder ejercer una labor profesional en su empresa APB Team, conociendo un poco más de primera mano aquello que él recomienda. Espero que esta conversación os guste. A mí personalmente me encantó y aprendí muchísimo con él. Un saludo. Ángel, bienvenido a Radio Audiofit 2.0. Todo un placer tenerte aquí porque es cierto que había pulseado yo por las redes sociales, te había visto en Instagram y... Me había sorprendido de lo enorme, de lo enorme que apareces. Digo, este tío sin camiseta, verle a la noche tiene que dar miedo. Gracias a Dios he leído que hacer cardio te gusta poco, digo, por lo menos podré escapar antes de que me alcance la primera. El placer es mío de estar aquí, pero aunque no me parezca, soy rápido corriendo, ¿eh? Bueno, entonces ya me lo estás poniendo difícil, menos mal que estamos a unos cuantos kilómetros de distancia y grabando por Skype. Ángel, quería empezar la entrevista con un mote, con un mote que te puso Daniel Tamajón Moreno. El nombre, un mote, un nombre o por lo menos el nombre con el que te conoce la mayoría de las personas, Gori Ángel. No sé si nos podías explicar un poquito la historia detrás de este nombre. Pues la verdad que fue lo más curioso y lo más gracioso al mundo. El primer día, lo típico, vas con amigos que llevan al gimnasio y te ponen, pues, a hacer lo clásico de un lunes, pues, de pecho. Y me pusieron kilos en banca y fui subiendo y acabé así con 35 por lado, para ser repeticiones, lo que viene a ser casi unos 90 kilos. Entonces, desde ahí, me empezó a llamar así todos los días Daniel, se quedó y cuando me abrí Instagram, pues, era un nombre que, la verdad, pues, daba mucho juego. Y ya me llaman así en el gimnasio, o sea que... ¿Ya te llaman así en el gimnasio? Sí, desde aquel día me llaman todos en el gimnasio, sí, o sea que... ¿Y ese fue el primer día que fuiste al gimnasio? El primer día que había tocado unas pesas, saqué esos kilos en banca, o sea que... ¿Por qué fuiste ese primer día? ¿Tenías alguna motivación o simplemente te invitó alguien? ¿Cómo es que de repente apareciste ahí? Pues, la verdad, que quería ir desde hace ya muchísimo tiempo, desde pequeño, porque siempre me ha gustado un cuerpo grande, pero como estaba con las artes marciales, aquí en Madrid te pedí la utilización, pues, tuve que ser mayor de edad para poder apuntar más al gimnasio sin necesidad de pedir permiso a mis padres, o sea que... O sea que estamos hablando... Me gusta mucho. Estamos hablando que empezaste con 18 años. Sí, más o menos. Más o menos con 18 años, de acuerdo. Y vamos a seguir con otra frase que me ha encantado, que la he leído también en alguna red social que escribiste y que viene a resumir también un poquito pareceres de diferentes personas que son muy buenas en la labor profesional que desempeñan, que es esta. O sea, si te rodeas de mediocres, serás el mejor de los mediocres. Pero si te rodeas de gente grande de verdad, llegarás muy lejos y serás grande de verdad, porque se aprende de los mejores. Esto me recuerda, antes de que nos expliques un poquito, me ha venido ahora a la cabeza, me recuerda a un español que era referente, creo que en el área del cáncer, y este se fue a Estados Unidos y dijo que la razón que él tenía para moverse de laboratorio, ya volvió de Estados Unidos, ya le está en España, la razón que tenía para moverse de cada laboratorio era que cuando él era uno de los que más sabía ya de ese área en ese laboratorio, dice, ahora es hora de moverme. Me ha recorrado un poquito a esto, porque tú aquí haces incidencia, ¿no?, en que tienes que rodearte de gente grande de verdad. ¿Cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son esas personas que consideras grandes y que te ayudan a ser mejor en aquello en lo que haces? Pues te hablaría de referentes internacionales, pero prefiero dejarme los nacionales, que son con los que tengo trato, con los que de verdad me rodeo y puedo aprender de ellos para crecer. Y pienso lo mismo que ese doctor, es decir, cuando tú eres el que sabe más, ya hay un punto en el que no aprendes. Sin embargo, si te rodeas de gente que sabe más que tú, que es mejor, o que tienen otros puntos de vista, sean mejores o peores, siempre vas a poder aprender algo. Por ejemplo, a día de hoy tengo la suerte de tener cerca a Eneco, a Batman Science, a Ito, de Fuerza Diario, que también han sido entrevistados, Carlos Salís, que compartí un curso y todo de universidad con él, y a muchos referentes más, que no son conocidos en Instagram, pero que tienen una pasión increíble por la hipertrofia y que con simples conversaciones aprendes de ellos. Es decir, si me quiero rodear del hombre que lleva 50 años en el gimnasio, que no ha leído nada, no sabe nada, y me sigue contando cosas que a día de hoy se saben que no son ciertas, no voy a aprender nada. Sin embargo, si voy con gente que no para de intentar aprender, de mejorar, de formarse, pues ahí es donde voy a aprender de verdad. Vale. Ya veo que mencionas un poquito el tema de la auto-school, de la vieja escuela en la que luego vamos a entrar, pero has comentado dos cosas muy interesantes. Si te rodeas de gente que tiene diferentes puntos de vista, ¿es conveniente rodearse de estas personas? Porque muchas veces lo que hacemos es nos juntamos solo con los que tienen nuestro punto de vista y con ahí vamos para adelante. ¿Crees importante rodearse de gente que piensa diferente y que lo ve de otra forma? Sí, obviamente. Es lo más enriquecedor del mundo. Si todo el mundo piensa igual que tú, no tiene diferentes puntos de vista, no aprendes que no hay un solo camino, no hay una sola manera de hacer las cosas. Por ejemplo, el eco es muy partidario de su mecánica, es el pilar fundamental, lo máximo. Y yo, sin embargo, pienso igual que él, pero le doy una mayor importancia al estrés metabólico por lo de la old school y demás. Entonces, yo le doy una cierta importancia, obviamente, no olvido la ciencia. Y compartir opinión con Neneco, con Carlos, sobre esos diferentes puntos, sobre fatiga, pues es lo que te hace aprender. Si tenemos todos el mismo punto de vista y tratamos todo lo mismo, no llegamos a ningún lado. Habría que... Me ha venido ahora a la cabeza, creo que el nombre es Rose Battle, estas batallas de un humorista contra otro, en el que uno se mete contra otro y es a ver quién gana, quién produce esa mayor sonoridad en las carcajadas del público. Tal vez sería interesante hacer una Rose Battle entre personas que os respetáis muchísimo, que sois amigos, pero que tenéis puntos de vista diferente. De tal forma que podríamos estar un público y podíamos juzgar lo que entendemos quién ha sido el que mejor ha defendido sus ideas. No sé si conoces y se hace algo así. Podría ser interesante incluso en la universidad. ¿Quién justifica esto mejor? Sí, no. Por ejemplo, en el último congreso que hizo ENECO, en el Summit de Hipertrofia, se hizo una mesa redonda y cada uno éramos de nuestro padre y nuestra madre. Es decir, cada uno tenía su opinión, hacían preguntas los alumnos y cada uno daba su opinión, argumentándolo y demás. Entonces, tú lo que con eso consigues es que la otra persona que te ha preguntado coja toda la información necesaria y él haga su propia idea. Porque ninguno se lo inventó. Todos hablamos de la ciencia, de nuestra interpretación. Ya no tanto como una batalla, sino un debate en el que se expongan todas las ideas. Y eso normalmente lo estamos haciendo. También se va a hacer en el congreso que van a hacer el 29 de febrero. Carlos Alí, ENECO, allí en Murcia, también van a hacer una mesa redonda precisamente por eso, para compartir los puntos de vista y enriquecernos todos. Sí, es muy interesante lo que mencionas de diferentes puntos de vista. Yo me acuerdo incluso cuando defendí la tesis ya hace muchísimos años que un miembro del tribunal dijo que no lo haría como un apartado de la tesis, como lo había hecho yo. Y después de determinada justificación, otra persona, otro miembro del tribunal, dijo, pues yo sí lo haría como lo ha hecho Chuchus. Entonces es interesante. Pero creo que al público, o a mí personalmente, me aportaría más que hubiera un vencedor y un vencido. Es decir, a mí me gustaría verte en esa batalla contra ENECO, contra Carlos y que luego la gente votara un poco en plan coña, ¿no? Pero bueno, tal vez le pueda dar un poco de salsa. Un poco de salsa. Por otro lado... Si es sobre fatiga, Carlos nos mata a todos, ¿eh? Si es sobre fatiga del sistema nervioso, Carlos nos hunde a todos en el primer asalto. O sea, que... O sea, sobre hipertrofia que tenga para defender. Pondremos sobre hipertrofia y se lo pondremos un poquito difícil a Carlos. Se lo pondremos un poquito difícil a Carlos. Vamos a pasar un poquito para adelante. Comenzaste en el 2015-2016 el grado en ciencias de la actividad física y el deporte. y antes de realizarte una pregunta respecto a la universidad, me gustaría saber de dónde viene esa curiosidad enorme que se te ve que tienes, ¿no? He sacado también en algún sitio donde has mencionado que te encanta leer papers, te encanta aprender cada día de algo nuevo, ¿no? La curiosidad es uno de los pilares que tenemos que tener para seguir aprendiendo, pero ¿de dónde te viene esa curiosidad por la hipertrofia, por la suplementación? Pues te diría que la curiosidad la tengo innata y ahora esa curiosidad innata la he focalizado a lo que de verdad me gusta porque siempre de pequeño, he dicho en otras entrevistas, me encantaba lo físico grande, esto de lucha libre que veíamos todo de pequeño. Entonces, ya una vez eso enfoqué toda mi curiosidad a eso porque yo no empecé estudiando nada relacionado con la actividad física. Entonces, ya lo que fue por vocación enfoqué toda esa curiosidad. Pero sí es verdad que te diría que es innata porque en mi vida he podido leer libros como Harry Potter. Siempre tengo que leer algo que me enseñase algo, o sea, algo didáctico, siempre ha tenido que ser didáctico lo que leyese. No podía leer una historia porque sí, simplemente entonces. Yo creo que por eso por lo que me encanta leer cada día un paper que me enseñe algo nuevo. Tú me comentas algo que no sé, por ejemplo, terapia biocuántica que me comentas no hace nada y como no tengo ni idea seguramente esa mañana me tiré horas leyendo sobre eso. Entonces, es algo que tengo dentro. De acuerdo. Lo que has comentado ahora de leer, que no te gusta tanto leer novelas sino algo que te aporte es también un poco una diferencia que hay entre mi pareja y yo que ella lee muchísima novela, le encantan las historias y yo tengo la casa plagada de libros que habrá alguna novela habrá alguna novela pero casi todos son resúmenes de compilaciones de artículos científicos que son monográficos, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que para leer a la noche que es cuando me gusta leer pues no es lo más indicado porque te entra el sueño rápidamente o tal vez sí para que te entre el sueño pero es cierto que leyendo se aprende un montón y aunque parezca una obviedad y lo acaba de y justo lo haya dicho yo ahora leyendo se aprende te voy a decir por qué te hago esta pregunta porque en las clases que imparto dependiendo del grupo les suelo preguntar si suelen leer y la respuesta es que leen los posts de Instagram y les digo leéis libros libros en general y alguna vez me he encontrado con la desagradable sorpresa de que no eso era algo que hacían nuestros padres eso ya no se hace entonces tal vez parezca una obviedad pero tal vez esa obviedad sea para mí leyendo se aprende te diría que sí pero no al 100% es decir todo lo que leas yo soy partidario de obviamente saber que está leyendo y ponerlo en práctica es decir yo puedo leer que el sistema 3x10 3x10 es el mejor vamos a generalizar 3x10 es el mejor pero si no lo pongo en práctica me falta ese pequeño porcentaje para aprender todo el concepto del todo eso es lo que pienso yo también es verdad los tiempos se han cambiado yo soy de una generación soy de 93 soy de una generación casi que ha visto todos los cambios que ha habido y si es verdad que a través de instagram se puede aprender mucho si escoges de quién pero no negaría que hay que leer papers libros revistas científicas como Natis más para aprender de verdad porque está muy bien que la gente haga sus posts y divulgue pero claro ten en cuenta que es la interpretación que esa persona hace de un estudio científico tú con los mismos conocimientos puedes hacer otra interpretación va a tener un hilo común porque la ciencia es la ciencia y lo que está demostrado está demostrado pero ya el que vaya por un lado o por otro lo va a hacer tu propia interpretación y así es como se aprende no reniego de estas nuevas cosas no creo que haya que renegar y además creo que las personas que se dedican a la educación creo que casi todas las personas nos dedicamos a educar en uno u otro ámbito de facto en primera instancia no tenemos que renegar y es interesante experimentar una de las razones por las cuales yo abrí una cuenta de instagram fue una razón totalmente egoísta una razón totalmente egocéntrica un día hablando con en eco pues llegué a la conclusión de que en eco yo tengo que aprender de esto y la mejor la mejor forma de aprender pues es experimentando luego pues una vez que experimentas pues ya tienes una idea un poquito más formada pero si es cierto que los cuarentones como yo tendemos de facto a rechazar dichas formas de formación o redes sociales y tal vez bueno pues ahí no sea la forma más adecuada cuando estamos rechazando algo de facto que muchas veces está ayudando a la gente y está ayudando a que la gente se forme gratuitamente de gente muy buena porque tener tus stories donde eres una auténtica enciclopedia sobre los temas que tratas suplementación temas de mujer temas de activación sexual o potenciación sexual temas de hipertrofia es cierto que es un lujo escucharte y por lo tanto una persona que no tenga dinero que no tenga tiempo que simplemente no quiere ir a la universidad se pueda formar con tus stories pues es de es para agradecértelo es para agradecértelo has comentado una cosa muy interesante que no solo se aprende leyendo sino poniéndolo en práctica poniendo en práctica no sé si podrías por favor ahondar un poquito esta idea en el tema de la hipertrofia ¿cómo aprendes tú? ¿qué te aporta la práctica? ¿o te basas simplemente en los papers? ¿experimentas de alguna forma en el gimnasio aquello que has leído o cómo lo haces? sí yo soy la típica persona incluso con suplementos con todo que leo algo pero con trasto con un estudio no me vale leo algo por ejemplo estuve leyendo sobre técnicas de entrenamiento avanzadas utilizaban varias y llegan a la conclusión de por qué las técnicas de entrenamiento avanzadas tienen su cabida y funcionan simplemente por el estrés por la acumulación de estrés metabólico que indirectamente aumenta la tensión mecánica entonces dije vale pues vamos a probar a meter controlando el volumen de entrenamiento vamos a probar a meter todos los días una técnica de entrenamiento avanzada entonces lo probé si me funciona me lo quedo como herramienta si no pues no así es como aprendes de verdad sobre eso a mí no me vale decir no es que la cinturina malato te ayuda a mejorar la vascularización y tengo un buen punto voy al gimnasio tomo cinturina malato y ahí lo puedo observar sin embargo si me quedo en el casa leyendo el paper y no lo pruebo no tengo esa noción de si eso funciona o no o me funciona que también es lo que más me interesa a mí que me funcione a mí siguiendo un poco esa línea te voy a pedir ayuda porque como una de las creo que uno de los grandes aspectos a mejorar y puedo estar totalmente equivocado pero uno de los grandes aspectos a mejorar en mis clases no hablo de las demás clases hablo solo de mis clases de las que donde yo imparto es darle un toque más práctico a pesar incluso de que sean clases magistrales porque entiendo que con la práctica se queda todo mucho más no se lograrán las neuronas las dendritas se formarán nuevas dendritas o lo que sea pero creo que se queda mucho más ¿cómo ves tú el tema de la universidad en cuanto a la experimentación práctica? ¿en las clases a las que has asistido tú ¿te hubiera gustado un poco más de experimentación práctica? ¿o has tenido suficiente? ¿crees que puede aportar? ¿que no? ¿cómo lo ves? a ver a ver yo me hice la carrera en dos años yo metí mucha hechicha muchas asignaturas de golpe y tuve la suerte de contar con buenos profesores que se hacían bastante parte de práctica también es verdad pienso que muchas asignaturas tendrían que tener un enfoque mucho más práctico en mi universidad por ejemplo se llamaba prescripción del ejercicio vale había una parte práctica que ibas al gimnasio te enseñaban las técnicas todo muy básico pero en ningún momento nos dijeron oye tenéis que diseñar un entrenamiento para esta persona con esta patología y ya darte unas cosas concretas y que tú practiques porque luego vas a salir a la calle y no te vas a encontrar el sujeto ideal es decir tú eres graduado de ciencia y de física necesitas una base pero una base general no la vas a obtener si no te ponen un caso aleatorio donde tú no sabes las condiciones y lo sabes resolver o lo sabes enfocar de la mejor manera posible es decir yo posee una máquina en hipertrofia que si no tengo la base de ciencia y actividad física de que me venga una persona con una escoliosis con una cifosis con diferentes alteraciones o con una pierna más corta que otra cualquiera que se te ocurra y no sé solventar esa situación de base no soy muy profesional por mucho que luego me especialice en hipertrofia en competición en culturismo en lo que quieras pienso que falta ese toque práctico que te haga desenvolverte o sea crear situaciones por ejemplo yo lo haría a modo examen final de prescripción planificación del entrenamiento coger una persona poner unas condiciones y mezclar esas dos asignaturas por ejemplo y organizar un entrenamiento una planificación de tres meses siempre obviamente las planificaciones son móviles las vas ajustando dependiendo de lo que te interese más como va respondiendo a la persona pero una teoría una planificación teórica solo va a venir bien a cualquiera para empezar a salir al mundo laboral si lo que pasa que has mencionado un aspecto que me parece fundamental que es la capacidad de adaptación tú tienes una base ya sabes o controlas bastante un determinado tema pero es muy importante aportarle esa parte práctica para ser capaz de te tienes que adaptar ahora a esta persona nosotros que trabajamos con personas con estas determinadas características que es luego lo que vamos a pasar un poquito al gran trabajo que estéis haciendo en APB Team que vamos a hablar luego pero el tema de la capacidad de adaptación lo veo fundamental también que haya bastante que haya bastante práctica sobre todo porque puede llegar a ser uno de los aspectos diferenciadores de la formación online respecto a la formación presencial le comentaba a Marcos de Audiofit a Marcos Gutiérrez le comentaba que si yo tuviera que estudiar algo relacionado con el mundo del fitness pues que me pensaría muy mucho si no se hace práctica en la universidad si apuntarme matricularme en la universidad o apuntarme directamente a Audiofit o a otras plataformas entonces entiendo que la práctica tiene que ser un aspecto fundamental dentro de la práctica tú practicas con tu propio cuerpo experimentas con tu propio cuerpo y lo dejas bien claro y lo dejas bien claro no recomiendo el uso de ningún suplemento pero yo lo voy a probar te gusta experimentar sí pero porque lo que te he comentado antes no sé si algo funciona hasta que no lo pruebo o sea a mí me puede decir un paper que X cosa funciona o no funciona probarlo y que me funcione o no entonces recomendar no recomiendo ningún suplemento porque no me parece ningún imprescindible ahora bien sí reconozco que hay suplementos bastante interesantes fuera de los conocidos que le falte evidencia científica sí pero si tienen alguna evidencia científica el estudio está bien planteado está bien diseñado pues la verdad que lo pruebo si si no tiene efectos secundarios que me puedan alterar demasiado que me vayan a provocar algún problema obviamente lo pruebo por ejemplo la genomina clorídica es un un compuesto similar a lo que sería un clenbuterol también da positivo por la aguada pero a día de hoy no voy a competir en ninguna en una federación entonces puedo ¿por qué no probarlo si tiene diferentes efectos? si es verdad que se ha demostrado que ya pues es más corto el efecto de lo que se pensaba pues descartado lo probé en su día y fuera ¿cómo evalúas luego el efecto que ha tenido en tu cuerpo? ¿es algo que tú notas? ¿es algo que ves? ¿depende del suplemento? pues la verdad que llega un punto en el que ya te conoces es decir tú ya sabes lo capaz que eres de concentrarte por ejemplo y si pruebas un nootrópico nuevo y te da esa visión túnel tú puedes tener ese criterio y decir bueno puede ser que sea efecto placebo pero llega un punto en el que sabes que no es efecto placebo porque tú tienes una capacidad de concentración brutal en entrenamiento y te da ese plus a lo mejor que a ti no te que no podías llegar tú de concentración normal o porque tienes unas circunstancias personales que te lo impidan que eso nos pasa a todos por mucho que te concentres siempre se te puede ir un pelín en la cabeza sí sí y conciertos nootrópicos si es verdad que lo he notado vale en el tema de concentración te refieres con ciertos nootrópicos a concentración a la hora de entrenar o concentración a la hora de estudiar de entender de aprender concentración a la hora de ser más creativo no sé si te han tenido que es exclusivamente a la hora de entrenar o no 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 de hecho estoy probando ahora un suplemento porque quiero bueno estoy haciéndome una formación online y la quiero hacer cuanto antes y si es verdad que estoy probando ahora un suplemento que es nootrópico que se utiliza para estudiar es un conjunto de nootrópicos que se utilizan para estudiar no pienso que sea únicamente para entrenamiento en ese caso de estas sustancias son sustancias que ayudan a mejorar la concentración que lo puedes utilizar en entrenamiento para sacar entrenamiento de calidad sobre todo si tienes una carga de estrés laboral estrés personal alta o lo puedes directamente por esa propia carga de estrés utilizarlo porque estás en la universidad de exámenes estás con tu tesis y no te sigues concentrando en sacar las conclusiones de unos estudios en uso tiene todo todo el del mundo que sea aplicable es decir si los neotrópicos se han diseñado para un concepto de concentración todo lo que requiere esa concentración ¿por qué no probar? Sí bueno creo que uno de los principales inconvenientes y va por ahí la pregunta que te quiero realizar algo es ¿cuál puede ser el posible efecto negativo a nivel de la adicción? Ha dicho en este caso nootrópico es decir si tú me dices mira Chus este nootrópico está comprobado lo he experimentado yo también que aumenta muchísimo la concentración y la creatividad que para mí son dos de los pilares fundamentales en el trabajo que desarrollo día a día y por lo tanto bueno pues tal vez sería interesante que lo probaras en el momento en el que deje de tomar dicha sustancia tal vez me encuentre como que me falta algo en cuanto a que no puedo llegar a ese nivel de concentración que llegaba antes de empezar a tomar ese nootrópico y creo que eso desde mi total desconocimiento que tal vez no sea así pero las personas que desconocemos ese ámbito el ámbito de la suplementación de facto el muro que tenemos es y si eso me provoca algún tipo de adicción comportamental vale es decir que tengo que seguir tomándolo para seguir con ese nivel previo que tenía no sé si tienes alguna reflexión al respecto si tengo una porque me ha pasado con personas que tienen una carga de estrés elevada y le he recomendado ciertos nootrópicos alumnos míos que han firmado y demás y obviamente previo a consentimiento a ver hay que entender que son herramientas puntuales es decir tú no vas con un martillo por la calle todo el día solo lo sacas para clavar un clavo entonces tienes que entender que es una herramienta que tú necesitas en cierto momento por ciertas circunstancias eso es lo primero de todo lo segundo tenemos la suerte que nootrópicos de venta legal en cuanto a suplementación se ha demostrado que no tienen ningún efecto adictivo en cuanto a nivel orgánico es decir si eso ya hay otros nootrópicos a nivel farmacéutico como su nombre indica farmacéutico ya tienes que dar ese paso que si lo tienen vale ya teniéndose clara esa diferenciación y lo de que es una herramienta puntual tenemos que saber que si ya no tenemos las condiciones de antes no necesitamos el nootrópico porque antes no lo necesitábamos es un factor psicológico que muchas veces parece muy fácil cuando yo lo explico pero como tú dices no lo es pero hay que darse cuenta a uno mismo que tú lo has utilizado por las circunstancias que lo has utilizado y ya está que no es algo que puedas utilizar de manera continua o puedes utilizarlo pero que es absurdo si no lo necesitas es absurdo tú no necesitas ponerte un abrigo en verano no te lo vas a poner pues esto es igual no pero voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿de acuerdo? me gusta tomo café hace digamos que tomo café desde hace pocos años tuve episodios de estrés pues diferentes causas profesionales y personales tal vez un poco alto un poco alto y como consecuencia de eso pues mi sistema inmune me jugó una psoriasis no muy aguda entonces hice leí un poquito sobre este tema hice un ataque multifactorial es decir voy a ver lo que puede funcionar contra la psoriasis lo que era obvio era disminuir la cantidad de estrés entonces a nivel profesional bajé el trabajo que estaba realizando hoy en día ya realizo muchas menos tareas a nivel personal consigue también aliviar pero también por el efecto antiinflamatorio de la cafeína pues lo quise probar y me encontré que efectivamente la psoriasis bajó pero me encontré con un refuerzo positivo y es que cuando tengo que pensar tomo café tengo la suerte de que no aumenta no soy una persona muy sensible a la café y aumenta mi nivel de estrés que era uno de los miedos que tenía pero si tengo que pensar para mí no hay nada mejor que levantarme a las 6 de la mañana habiendo dormido bien esa noche tomarme un buen chute de cafeína y ponerme delante de un papel con un boli las mejores ideas me han venido en la mesa de la cocina bueno la cocina salón porque tenemos aquí todo junto entonces uno de mis miedos es que bueno mis miedos o puede ser ahora tomo cafeína porque me ayuda a pesar de que en teoría no me haga falta ya no tengo psoriasis pero he visto que me ayuda he visto que uno trópico me ayuda y yo necesito concentrarme porque produzco más y tengo menos ideas lo voy a seguir tomando es más una adicción comportamental tal vez no orgánica pero sí comportamental es un hábito es un hábito es un hábito es un hábito es decir todo todo nos ha pasado cuando hemos tenido que madrugar más y hemos dormido menos el café por la mañana y decir no sin café no soy persona pero has probado a no tomar el café durante varios días a ver si eres persona y resulta que si eres persona igualmente que no tienes que tomar esa cafeína entonces es un hábito comportamental ahora bien si tú quieres mantener ese hábito comportamental y no te hace ningún daño a la salud no tiene ningún riesgo ningún efecto secundario pienso que si algo no es nocivo ¿por qué no vas a tomarlo? si tú simplemente te sientes mejor por tomar creatina todos los días aunque no tengas una mejora en el rendimiento pero tú te sientes mejor porque estás tomando creatina relativamente la creatina es inocua y se ha demostrado que es inocua ¿por qué no vas a tomarlo? no te estoy hablando de algo que sepamos que tiene un efecto secundario es que te puede hacer daño la cafeína es uno de los suplementos más seguros que hay a día de hoy excepto que tenga ciertas patologías concretas si no las tienes no te va a hacer mal tomar esa cafeína pero como todo el veneno está en la dosis es decir si sabes que tienes que tomarlo no te metas 10 cafés al día porque tengas que rendir más en caso de que lo quieras hacer hábito que eso ya depende de cada persona yo no cogería un hábito dependiendo de una sustancia cogería un hábito dependiendo de mis costumbres y mis actitudes pero ya cada persona es como es así es yo he pasado por eso yo he pasado por el café por las mañanas me quité el café y ahora no tomo café por la mañana y sigo igual y rindo igual Ángel vamos a seguir un poquito para adelante el curso que tienes sobre técnicas avanzadas de hipertrofia no sé si nos puedes contar un poquito en qué consiste el curso tanto a nivel de si es formato vídeo si es formato audio como de contenidos que es lo que se imparte en dicho curso no sé si nos puedes comentar un poquito qué nos vamos a encontrar pues la verdad como he dicho antes soy una pasión también de habla school y muchas de las técnicas no tienen una base sólida en cuanto a estudios de no es que se ha utilizado las MewRest PAUS en este estudio y se ha demostrado los resultados sino que todas tienen una explicación fisiológica de por qué funcionan ¿qué me gustaría a mí? se hizo en el AudioFit Experience por ejemplo y por ejemplo tratamos seis en mi caso personal traté seis técnicas avanzadas para hipertrofia pero yo tengo un recopilatorio de técnicas avanzadas para fuerza para potencia y la verdad que lo vamos a hacer en formato audio pero nuestra idea sería poder ponerlas en práctica en un futuro campus congreso o similar o sea coger a la gente que pueda experimentar esas propias técnicas de entrenamiento como se deberían realizar porque me llegan mensajes a Instagram de oye Ángel me aprobo esta técnica pero yo creo que no la hago bien no acabo tan reventado como me lo vendías y le digo pero tú sabes de verdad cuál es tu RIR 1 RIR 1 en el que yo te diga venga hazme diez repeticiones y no te puedas sacar nada más que una más y no te puedas sacar tres a ver si eres capaz de hacerlo y mucha gente en el propio congreso me lo dijo dice pues pues puede que no vale cuando tengas ese control da el siguiente paso por eso sí me gustaría la parte práctica pero bueno si queda primero grabada la parte teórica mejor porque personalmente me parecen técnicas muy interesantes para personas que ya necesitan un alto volumen de trabajo o que simplemente quieren aumentar su volumen de entrenamiento disminuyendo el tiempo ahora que has mencionado el tema de la parte práctica ¿hay algún tipo de experiencia en el que una persona que tenga una base social relativamente grande que tenga bastantes seguidores y seguidoras diga mirad la parte teórica está aquí la parte práctica el día 5 y 6 de febrero 150 plazas en este gimnasio porque entiendo que las personas se pegarían por una de esas plazas porque si a nivel teórico a nivel de las redes sociales puedes llegar a X y hay X personas interesadas las plazas van a ser menores de X si el prestigio de la persona es alto si esa persona sabe de qué está hablando y transmite bien pues yo sería de los primeros que pagaría mucho por tener una clase práctica magistral de una persona que yo la considero un referente y a la vista está que en otros ámbitos se pagan auténticas burradas hay alguna experiencia en nuestra idea en nuestra idea de hacer una parte únicamente práctica o sea su parte teórica obviamente pero también la parte práctica en la que la gente pueda entrar con nosotros y esto lo he hablado cuando estuve allí en el País Vasco con Aitor los dos somos unos apasionados de la biomecánica eres un genio y sabes mucho más que yo de cómo trabajar exactamente lo que quieres trabajar es decir a él y a mí nos llegan personas no noto la espalda cuando noto el dorsal cuando trabajo en remos vale coger a esa persona colocarle tú como hago yo los entrenamientos personales con mis clientes colocarle yo si tengo que hacer una depresión de la escápula le empujo yo los hombros hacia abajo y le digo vale ahora tracciona hacia atrás llevando el codo a la cadera para forzar la extensión del hombro esa parte práctica es la que queremos llevar a cabo y luego también la de las técnicas avanzadas o sea como hacer una especie de campus lo queremos ver cómo lo podemos organizar la verdad que es una de las ideas que yo le llevo diciendo que sería lo más interesante del mundo porque la gente está muy bien que le cuentes que esa técnica hace tal 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 y tal pero quiere sentir que es hacer por ejemplo las mio reps quiere sentir que es hacer unas mio reps de verdad o sea acaba la serie que diga como metas tres más de estas me muero y a la gente le gusta esa sensación o sea con mis clientes yo lo he visto que en verdad les gusta el ponerlo en práctica tengo clientes de CAFE o sea de INEF y cuando les hago entrenar de la manera más concienzuda posible dicen guau si es que noto la espalda que me va a explotar y van más contentos y sienten que lo que me están pagando es una inversión de verdad entonces yo soy partidario de hacer ese curso ya o campus o como quieras llamarlo sí como se llame entiendo que también será a nivel de infraestructura no tiene que ser muy sencillo porque hará falta una gran infraestructura o reducir el número de alumnos y alumnas o estáis manejando no quiero que me des ninguna pista no quiero que des ninguna pista pero estáis manejando alguna alternativa para poder ofrecer a un alto número de personas sí yo sí a modo personal yo me estoy moviendo luego obviamente quiero contar con Audiofeed por el mismo apoyo que me dan ellos obviamente no lo voy a olvidar entonces a modo personal yo sí lo estoy intentando hacer y cuando ya lo tenga casi todo hecho hablarlo y gestionarlo porque yo trabajo para otra empresa que es Noco y tengo contacto con muchísimos gimnasios entonces eso me da una facilidad para hacer ciertas cosas al conocer a los dueños es verdad que meter 150 personas ya por el trato si hay dos tres profesores tratar con 150 personas no es viable es mejor hacer por ejemplo tres jornadas y meter menos personas que por ejemplo hay un chico un chico en Instagram que es Kwa Chuyin que es un un australiano con coleta que es igual un friki de la biomecánica y ese te hace precisamente congresos prácticos y te mete 30 personas pero hasta todos los fines de semana van haciendo congresos de esos en gimnasios y por todo el mundo entonces hacer una cosa así me parece bastante más interesante pero sería para un público más reducido si no la gente no puede probarlo si tú tienes que tratar o en mi caso por ejemplo yo tengo que enseñarle las cicas avanzadas a 150 personas por muy bien que haga la logística eso claro claro pero grupo más reducidos de tal forma que puedas ir moviendo un poquito todo el curso porque me ha venido a la mente desde mi total desconocimiento del mundo del spinning puede haber un monitor o una monitora de spinning que es el referente y entonces puede ir moviéndose de gimnasio a gimnasio porque cada gimnasio tiene por ejemplo 30 bicis de spinning es una idea muy interesante sí pero es un movimiento muy cerrado el spinning no es lo mismo es decir tú enganchas el pie al pedal y ya varía la cadencia más o menos lo más fácil de controlar es que no se te vaya la rodilla hacia afuera que no se te vaya la rodilla hacia adentro más o menos lo digo en términos muy generales pero el movimiento es el que es sin embargo un remo te lo puede hacer una persona desde esta altura hasta esta altura con depresión escapular pienso que es bastante más complejo que una clase de spinning por lo que no se puede abarcar un gran público con todos mis respetos hacia el spinning sí, sí, sí no, no efectivamente efectivamente yo me estuve dedicando unos años cuando todavía aquí ni se había oído el nombre del bike fitting de poner la bici a medida y efectivamente sota caballo y rey con excepciones pero suele ser sota caballo y rey has mencionado previamente entre líneas el tema de la importancia de la conexión neuromuscular a nivel práctico que es mucho más interesante que hay una persona muchas veces que te esté bloqueando unos determinados músculos o que te esté tocando para que sientas un poquito más y es uno de los criterios que se mencionan como muy importantes para trabajar aquellos músculos que quieres trabajar no sé si nos podrías dar algún tip sobre cómo mejorar a la hora de realizar un ejercicio esta conexión neuromuscular si mira lo más fácil de todo es no centrarte en patrones es decir el remo es así es así no tú quieres trabajar el dorsal tienes que centrarte en trabajar el dorsal lo primero es centrarte en lo que quieres trabajar lo segundo una técnica que funciona muy bien es utilizar una concéntrica una fase concéntrica más controlada si tú sabes que para focalizar más el dorsal tienes que hacer una extensión del hombro si vas controlando todo el momento de la concéntrica vas notando como tu propio músculo voy a decirlo muy simple se va contrayendo vas notando como el dorsal se contrae y lo vas sintiendo entonces ya sabes cómo focalizar más el trabajo en ese músculo en las tracciones horizontales luego las pauses isométricas en la mitad del recorrido al principio al final donde más lo notes es una muy buena manera de tomar conciencia del músculo si tú haces un vamos a mantener el ejemplo del remo si tú en el remo mantienes al final en el mayor punto de contracción una pausa isométrica incluso realizas una pequeña torsión del tronco vas a focalizar mucho más el trabajo en el dorsal lo vas a sentir más y es una manera muy interesante luego está el clásico que la otra persona te toque controlar la excéntrica que notes como esa propia contracción que has forzado se va deshaciendo dicho muy simple para que lo entienda todo el mundo pero son maneras muy simples que lo puede hacer una persona sola en el gimnasio las gomas también son muy interesantes sobre todo para controlar esa fase concéntrica técnicas hay muchas lo único que es centrarte en lo que quieres trabajar olvídate de que el press de banca es un empuje vertical y tienes que subir la barra totalmente vertical céntrate en que quieres trabajar el pectoral sabes que si bloqueas el codo pierdes tensión en ese pectoral extiende el brazo pero no bloqueas el codo centrarte muy bien en el movimiento que estás realizando eso es lo fundamental y dejarte el ego en la puerta del gimnasio dejarte el ego en la puerta del gimnasio ¿por qué? porque si tú te pones más peso del que puedes manejar que suele pasar la gente no es capaz de contraer bien la musculatura que quiere trabajar lo que pasa que a la gente le gusta más pues meterse el remo en punta meterse unos 200 kilos hacer una semisentadilla con ello y mover esto de extensión del hombro esto de recorrido en vez de coger ponerse 80 kilos inclinar bien el tronco y realizar una buena tracción entonces si tú te vas a poner más peso del que puedes manejar de manera correcta con una técnica lo más impecable posible ahí no vas a conectar bien mente-músculo no digo que no trabajes sino que al ponerte el peso adecuado el trabajo es más eficiente desde mi punto de vista porque lo otro es simplemente mover la barra ahora que has estado mencionando todo esto me ha venido a la cabeza no sé si puedes comentarte tal vez estén estas dos lecturas dentro del gimnasio y es lo siguiente cuando entras al gimnasio y te enfrentas a un peso eso tiende o es una cura de humildad ¿por qué? porque quieres siempre levantar un peso en ocasiones puedes levantar un peso que todavía no es vencible a día de hoy es una cura de humildad porque te ha ganado pero a la vez te fortalece porque sacas fuerzas para seguir entrenando y poder llegar a vencer ese peso entonces lo que quería preguntarte es si para ti el gimnasio supone una cura de humildad por esto que te he comentado ahora o supone un sitio donde en cierta medida aumentar el ego porque has sido capaz de mover más que los demás no sé si es algo que hay que ver como dicotómico a veces se puede ver de una forma a veces de otra o no tiene nada que ver o nunca te ha pasado esto por la cabeza no si 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 me ha pasado además yo te lo voy a contar sin tapujos normalmente yo es algo que ya dejé de lado el levantar pesado quien vea esto a lo mejor se ríe como Vitor Zabaleta porque me vio haciendo casi 20 repeticiones con la mancuerna de 50 kilos allí en el K2 entonces no es pero yo no lo hago eso por o puedo hacer más de 20 repeticiones o puedo hacer tal yo es el peso que tengo que manejar para las repeticiones que quiero manejar ya no me centro en ese levanta tal o ese levanta cual para mí el gimnasio ya no es un ego yo voy a trabajar lo que yo quiero trabajar si es verdad que muchas veces todos hemos pecado de eso si vas con un compañero que tire un poco más que tú te acabas picando si trajas un poco más hablando mal en rasgos de fuerza dinámica máxima en rasgos de fuerza menos de 4 repes si es normal que tengas un poco el ego de guau lo tengo que levantar porque por mis narices pero por norma general yo ese aspecto ya lo he dejado no porque levante más que el resto que aunque lo pueda hacer de manera inconsciente para mí me da igual levantar 50 que el otro levante 20 de hecho entreno con malas personas en mi gimnasio y se lo digo tú ponte el peso que necesites no porque yo me ponga más tienes que ponértelo pero también es verdad que tengo desde pequeñito un afán que es a la gente que se cree superior y que va con aire de propudencia me gusta callarle la boca entonces si hay un es una anécdota hay varios powerlitter en en gimnasio que desprestigian totalmente el culturismo entonces pues sí tuve que tirar un poco de ego hice peso muerto que no hago peso muerto desde mis orígenes en el gimnasio puede haber pasado cuatro años de que no hago ese ejercicio y al final acabé tirando 265 raw sin straps ni nada simplemente por dejarles mal obviamente por transferencias de fuerza he mejorado mi peso muerto de cuando en su día hice récord de 200 pero por norma general no suelo hacer eso o sea si yo estoy tirando con 100 kilos en banca con una cadencia excéntrica a 2 y el otro está tirando a 4 repeticiones y yo a 8 me da igual si me tengo que turnar con él me da igual que pueda parecer que levanto poco por muy grande que estoy si a mí lo que me importa es trabajar el pectoral no hacer prepanca es lo que te decía antes no es lo mismo mover el peso que trabajar con el peso mover la barra lo podemos hacer todos de una u otra manera lo puedes hacer otra cosa en la estar levantando tú ves gente que chepan el peso muerto con tal de ponerse simplemente 5 kilos más ves que se están reventando si se quitan esos 5 kilos hacen el peso muerto una técnica impoluta entonces ahí si lo están levantando en el otro caso lo están moviendo porque los contras son mayores que los pros me parece muy interesante lo que has comentado de tal vez en tu caso no fue una evolución pero en mi caso sí en diferentes deportes en la que te dejas de fijar en los demás para fijarte en ti para fijarte en lo que haces y creo que es uno de los grandes avances que podemos dar porque hoy en día a la hora de realizar un deporte bueno casi todas las áreas te fijas en los demás en lo bien que lo hacen los demás lo mal que lo haces tú o quieres aparentar más y eso en última instancia te llega a la frustración entonces en el momento en el que dices no yo recorro mi camino independientemente de lo que hagan los demás pues eso es un paso muy positivo independientemente de que tires más o que tires menos voy a matizar en mi caso yo vengo del mundo de las artes marciales o sea la cura de humildad viene de serie es decir no es así normalmente si tú vas a competir en peso crucero los entrenadores son ahí sí que son old school y no hay que los cambie sobre todo en las artes marciales mixtas en Muay Thai en artes en artes marciales no olímpicas que ya están bajo el CSD y tienen otro control si es verdad que son muy vieja escuela entonces si tú vas a competir en crucero te ponen con tíos que son dos categorías más pesados que tú que sí que le vas a hacer frente pero si un tío te está sacando ocho kilos y sabe pegar igual que tú de bien pero tiene ocho kilos más vas a pillar entonces lo bueno de las artes marciales es que aprendes siempre ese respeto y como que lo tienes ya grabado yo llevo en las artes marciales desde los cuatro años entonces lo tengo ya como en el subconsciente grabado es decir yo no soy mejor que nadie pero nadie tampoco es mejor que yo entonces tienes eso de que yo sé lo que yo sé hacer pero yo no sé lo que sé hacer el otro siempre vas con eso puedes ir a un campeonato y haber superado a todos los rivales como si fuese eso un paseo llegar a una semifinal y que te peguen en una tunda que estés o la pierdas casi y eso me pasa a mí y te van a hacer que a ti en el ojo por eso gané el combate pero es lo que te digo ya fue mucho más difícil que otros combates entonces directamente tiene esa cura de humildad dentro vamos eso de gente que viene a las artes marciales sí es verdad que lo he visto pero eso matizo que muchas veces a todo el mundo le hace falta esa curita de humildad es decir que no soy el pez más grande de la pecera siempre va a haber un pez más grande siempre va a haber un pez más grande siempre va a haber un pez más grande sí lo que has comentado de la cura de humildad creo que es algo que es fundamental también dentro del sistema educativo tener dicha cura de humildad porque tengo tres hijas cuando hacen algo le digo lo vas a hacer mal te vas a equivocar te vas a convocar 500.000 veces y yo no estoy aquí para decirte que lo has hecho mal estoy aquí para ayudarte a levantar y yo soy el primero que voy a trabajar y cuando voy a mi trabajo hago las cosas mal pero no importa tanto lo mal que lo hago sino la capacidad que tengo de levantarme y eso pues te pone los pies en el suelo te pone los pies en el suelo y te quita mucha carga mental te quita mucha carga mental y a partir de que hay cosas que aunque no quieras van a salir mal pero lo que hay que hacer es tirar hacia delante lo que parece que no hacéis lo que parece que no hacéis mal es el trabajo que estoy realizando en APB Team he estado viendo he estado ojeando un poquito los cambios de José Ángel de Lorenzo Ferraro Larry de Raúl y algún otro por ahí que me has comentado antes off the record algo tenéis que hacer bien algo tenéis que hacer bien porque dichos cambios son espectaculares ¿qué trabajo realizáis? ¿qué trabajo de asesoría la realizáis? ¿en qué consiste? pues te acabo de hablar de humildad y ahora me voy a tirar las flores del mundo todos esos cambios son míos todos esos cambios los he realizado yo es decir si es verdad que tengo gente que hace asesorías independiente de mí ellos lo saben tienen su contrato todo y todo gestionado en plan estructura pero si es verdad que todo lo que publique es trabajo mío o sea que he hecho yo en cuanto a entrenamiento soy dieta bien soy partidario de que si haces algo hazlo bien entonces con estas personas también son muy dedicadas te lo digo ninguno es un portento genético porque ninguno es un adonis ni era un adonis ni venía ya con una base increíble ese gente que trabajaba que entrenaba le gustaba entrenar pero simplemente les hacía falta cambiar cómo estaban haciendo las cosas de hecho por ejemplo José Ángeles graduó en CAF le conocí en la carrera en un curso no es que yo como yo hice la carrera en dos años pues coincidí con muchísima gente y conocí a mucha gente y es un chiquito que conocí simplemente le hacía falta otro punto de vista el ver que no siempre más es mejor que mejor es mejor que no haya falta el cardio hasta que no sea necesario y que tú lo que tienes que hacer es comer acorde a como entrenes y es decir respecto al estímulo que le estés dando al cuerpo tienes que recuperarte de ese estímulo si tú consigues recuperarte de ese estímulo obviamente vas a tener progresos ¿qué quiero decir con esto? yo soy partidario de la recomposición corporal si tú cumples todos tus requisitos en cuanto a nutrientes pero priorizas ciertos alimentos siempre vas a tener ese ligero déficit que junto con el déficit que se genera al regenerar tu propio cuerpo de ese trabajo va a ayudar a que pierdas grasa y mantenga la masa muscular o incluso ganes que ganes va a ser mínimo va a ser muy poco pero ese ligero déficit te va a hacer perder la grasa que te venías de antes sin perder la masa muscular entonces es como digo yo hilar fino dentro de lo que busca la persona por ejemplo Lorenzo es un caso aparte Lorenzo es un tío que en invierno le gusta comer como un animal pero si se tiene que poner espartano se pone espartano entonces te cumple entonces cuando le tocó hacer cardio los últimos meses hacia el cardio que le puse un ayuno porque es un tío que le gusta comer mucho entonces prefería comidas más copiosas pues te aguantaba el ayuno la verdad que son gente dedicada y pues si quieres conseguir unos resultados hilando fino tienes que ser así si quieres conseguir usuario resultados a nivel usuario es decir cualquier persona en la calle que quiere encontrarse bien que quiere verse bien con hacer las cosas bien no tienes que hilar tan fino lo puedes conseguir pero esta gente quería ya cosas fuera de lo común por así decirlo claro estas personas requieren cosas fuera de lo común evoluciones fuera de lo común y requieren que también la persona que les esté asesorando que les esté preparando sea capaz de hilar fino y con esto quiero remarcar la importancia de tener asesores o preparadores o preparadoras físicos que sepan lo que están haciendo y una cosa muy muy interesante en tu caso en concreto es que experimenten porque si experimentas vas a poder aconsejar mejor vas a ponerte en la cabeza de esa otra persona experimentando con lo que sea que no tiene por qué ser necesariamente con suplementos uno de los temas que me viene a la cabeza es que también entiendo que puede ser muy importante ponerse en la cabeza de la persona a la que estás asesorando porque entiendo que la debilidad mental pues en algunos momentos tiene que ser muy grande cuando estás hablando de unas rutinas que pueden ser más o menos dura de que tienes que restringir o cambiar un poquito los hábitos alimenticios o hay una persona que está encima tuyo que te entiende o no vas a ningún lado sí como digo siempre que hablo yo con bueno con Iván que es psicólogo por ejemplo también de Udefit que en parte todos los entrenadores si quieren hacer bien su trabajo tienen que aprender psicología o la aprenden por las malas y por la fuerza o la aprenden de leer de gestionar cómo tratar a las personas en mi caso personal yo vengo a las artes marciales he sido profesor de antes he tratado con gente antes he trabajado en la noche mientras estudiaba entonces tengo ese trato con la gente y esa parte social en cuanto a la psicología y a la empatía con las otras personas pues la tengo y si es verdad que te voy a decir un tío no es que mira tengo estas circunstancias y es muy importante que tú lo entiendas le ayudes y vale puedes echarle la bronca porque yo se lo digo yo les echo la bronca cuando hacen algo que no deben pero luego les explico después de echarle la bronca que les entiendo que no pasa nada y que simplemente es una equivocación respecto a lo que hablabas antes yo le digo a la persona oye te has equivocado no pasa nada sigues o sea de los errores aprende entonces siempre me pongo en el caso de la otra persona porque cada persona es un mundo y tiene sus circunstancias entonces tú puedes tener una vida idílica que no te pase nada pero eso no yo no conozco mucha gente que sea así que no tenga ninguna carga laboral o o que esté estudiando y cualquiera que quiera competir que quiera un algo ya un poco más fuera de lo normal es decir porcentajes grasos muy bajos simplemente por gusto como Lorenzo pues requiere un trabajo psicológico por mi parte también de decir tío venga que lo estás haciendo muy bien pero es que me apetece mucho esto mira no te preocupes que tienes que mantener esto una semanita vamos a hacer una carga luego y se te va a quitar todos sus antojos aguanta y darle ese ese apoyo porque es verdad que todos en cierto momento necesitamos el apoyo de otra persona si eso que has mencionado me parece muy interesante amigos que tengo que son preparadores físicos de equipos de muy alto rendimiento mencionan siempre la importancia de ponerse en la cabeza de los demás y de la importancia del aspecto psicológico y dicen muchas veces antes de la competición o antes de la carrera esa conversación que tienes con el deportista va a marcar en gran medida el devenir de cómo va a rendir durante la competición ¿no? y es gente muy experta en áreas como la biomecánica áreas como la fisiología pero lo único que hacen es engrandecer la labor de la psicología y la labor de esa conversación con el deportista quiero avanzar un poquito para adelante vamos a salir ya un poco de estas que son tus áreas a otras áreas que también me interesan porque siempre me ha interesado saber o conocer cómo os organizáis las personas que sois muy buenas que sois referentes en un ámbito determinado independientemente del ámbito porque si yo sé cómo tú te llegas a organizar tal vez a mí me dé alguna pista de bueno tal vez este hábito que tengo yo no sea el más adecuado porque hay otras personas que son muy buenas en su área y tienen otro tipo de hábitos yo no sé si a nivel de organización de trabajo de estudio tienes algún hábito alguna rutina que te guste cumplir que te guste llevar o en cambio es algo que lo haces de forma inconsciente o eres una persona totalmente caótica y te desenvuelves muy bien en tu caos ¿cómo te organizas tú, Ángel en ese día a día? Pues te podría decir que tengo ambas virtudes es decir yo soy una persona que me gusta tenerlo todo estructurado pero por el simple hecho de que vas a rendir más mi día empieza pronto porque tengo en mi caso personal lo hago por gusto yo entreno dos veces al día hago dividido el entrenamiento de fuerza en dos sesiones una madrugo bajo el perro voy a entrenar y luego tengo mi trabajo para una empresa vuelvo y tengo que hacer entrenamientos personales asesorías y mi segundo entrenamiento entonces si tengo que cumplir con todo eso tengo que tenerlo estructurado de una manera que me permita cumplirlo todo pero por ejemplo el fin de semana si es verdad que como me doy un poco más de libertad sé que tengo que cumplir con las asesorías sé que tengo que cumplir con las revisiones y sé que tengo que leer entonces el fin de semana sí suele ser un poco más caótico porque también tengo más vida social pero es lo que digo para eso estoy de lunes a viernes como un robot para eso el domingo tener eso un poco más despejado el entrediario que te diría pues o me gusta leer un paper mientras desayuno mientras que sé en mi postentreno mientras como aprovecho para leer porque es cuando de verdad tengo tiempo para pararme analizar las cosas y luego por la noche esos tres momentos son todos los días solo leer tres cuatro papers o incluso ver vídeos de youtube de compañeros como en eco que la gente puede decir bueno que te puedo contar en eco que no sepa bueno a lo mejor me cuenta lo que no sepa quien dice que no o me das como hemos ya hablado antes su punto de vista y luego el fin de semana pues ya me desenvuelvo un poco más en sé que tengo que hacer la compra de la semana sé que tengo que organizarme los pesos de las comidas por mi estilo de vida que lo requiere sé que tengo que hacer las cosas para el de lunes a viernes ser más robot entonces me organizo un poco más flexible pero acabo haciendo todo veo que vives por y para la hipertrofia organizas tu vida independientemente de otras áreas que también tengas pero eso es una persona que vives para ello te dirá que sí que no pero por el simple hecho de que a mí entrenar me gusta cuando hacía artes marciales me gustaba era como mi momento del día si es verdad que ahora he llegado al punto de es que va a ser muy egocéntrico de control que puedo dividirme el entrenamiento en dos sesiones entrenar más duro menos tiempo que aunque la gente se piensa que es que dos sesiones te requieren más tiempo a mí me requieren en tiempo total a lo largo del día menos y tener más progresos entonces no es que viva para ello sino que he sabido optimizarlo de tal manera que me sirva para bien me sirve para empezar bien el día aunque acabe reventado me sirve para empezar bien el día sé que a la hora que iría por la tarde los gimnasios suelen tener más afluencia de gente entonces si me corto mi sesión de entrenamiento es más fácil que tarde menos porque tengo que turnarme con menos personas o no coincido aparte me organizo para no turnarme con nadie y mi tiempo total de entrenamiento es con calentamiento y todo una hora por la mañana y una hora por la tarde y en personas que requieren un alto volumen de entrenamiento te pueden decir que dos horas de entrenamiento diarias no es tanto cuando requieres un volumen alto entendido que es que parece que vivo para hipertrofia pero no en realidad es que me organizo para sacar el mayor provecho a todo así lo veo yo luego a lo mejor de fuera se ve de otra manera no pero si es cierto que las personas que he entrevistado se organizan para sacar el mayor provecho de aquello que hacen tiene que ver con el tema del fitness y con el mundo de la hipertrofia las personas que he entrevistado pero son personas que son muy eficientes diciendo si quiero mejorar en esto suelen tener siempre en cuenta también la variable tiempo es decir si quiero mejorar en esto tengo que controlar también mucho el tiempo que le dedico a ello y el tiempo que dedico a los demás y con esto con la pregunta con la aclaración que quería hacer que no quería en ningún caso reflejar que dejes nada de lado sino que la gran capacidad que tienes para organizarte para trabajar en tu área Ángel quiero terminar con la última pregunta no tiene nada que ver con la hipertrofia ni con ninguno de los anteriores temas en los que hemos estado hablando sino que tiene que ver con una película de ciencia ficción y en esta película sucede lo siguiente el Homo sapiens también bueno también somos un poco neardentales porque parece ser que tenemos en torno de un 3 a un 6% de neardental coexistieron y tuvieron descendencia y somos el resultado de dicha descendencia por lo menos tenemos ahí una parte de neardental el Homo sapiens va a desaparecer de la faz de la tierra y junto con su desaparición va a desaparecer cualquier vestigio asociado al Homo sapiens es decir no va a quedar ni rastro de nada vamos a volver a como era la tierra hace 65 millones de años antes de que cayera el meteorito en Yucatán y tú gorilángel va a ser la única persona que va a escribir en un papel abolígrafo una frase va a resurgir el Homo sapiens de nuevo es decir el Neo sapiens dentro de 500 años y el único vestigio que se va a encontrar de que aquí hubo habitantes es la frase que vas a poner en dicho papel ¿qué frase es esa? vale pues te diría que cada persona intentase ser lo mejor posible de su versión sin pisar a los demás que nunca hagan lo que no les gustaría que les hiciesen y yo creo que la convivencia sería brutal evolucionaríamos de nuevo evolucionaríamos de nuevo Ángel muchísimas gracias por esta conversación tan gratificante para mí he aprendido muchísimo de ti me ha encantado hemos profundizado en algunos temas en algunos otros me gustaría haber profundizado más pero se nos iba el tiempo pero de verdad desde aquí agradecerte toda la labor que estás haciendo en las redes sociales que es por donde te conozco porque tener a un profesional de tu calidad que te esté dando esas clases magistrales que son para coger a boli todo el rato o ver los vídeos y volver a verlos me parece algo excepcional me parece una gran labor porque hay muchísimas personas que no se pueden formar por otros medios por la razón que sea y por lo tanto tener aquí a un experto en el tema de la hipertrofia y en el tema de la suplementación y otros otros muchos temas que tratas porque se ve que aquello de lo que hablas son temas en los que tienes un amplio conocimiento es decir no te gusta hablar sin decir nada te gusta hablar transmitiendo información y transmitiendo experiencias así que de verdad Ángel muchísimas gracias por toda tu labor y por esta conversación muchas gracias a ti y a todos los que me apoyan que obviamente si el trabajo que hago para ellos se agradece también que estén ahí obviamente así que muchas gracias por la entrevista